bienvenidos a todo sobre computación hoy vamos a ver cómo cerrar tu sesión de facebook en otros dispositivos seguro te ha pasado alguna vez que por una cuestión de necesidad has hallado tu cuenta de facebook en alguna computadora que no era tuya o en el teléfono de algún amigo sin saber que muchas veces nuestra cuenta se queda allí abierta lo cual pues no es nada bueno pero existe una forma de cerrar todas las sesiones que tengas abiertas en otros dispositivos y en este vídeo les iré enseñando cómo hacerlo tanto en la computadora como en el teléfono celular en nuestro teléfono venimos a la parte superior derecha y daremos clic en estas tres rayas bajamos y aquí daremos clic en configuración y privacidad y luego clic en configuración y en esta nueva ventana entramos en contraseña y seguridad en la computadora es casi lo mismo solo que aquí vamos a dar clic en nuestra imagen de perfil luego lo mismo clic en configuración y privacidad y luego en configuración y aquí a diferencia del teléfono primero entraremos en el centro de cuentas y allí vamos a encontrar la opción de contraseña como pueden ver tanto en la computadora como en el teléfono en esta ventana nos aparece la opción donde iniciaste sesión y al entrar allí por ejemplo en mi caso he abierto mi cuenta de facebook en 8 dispositivos distintos ahora lo único que tenemos que hacer es dar clic en todos los dispositivos que no reconozcas es decir todos los dispositivos que no sean tu teléfono personal o tu computadora personal e ir cerrando las sesiones abiertas en todos ellos y listo ahora tu cuenta de facebook es más segura y privada antes de irte por favor dale click al botón de me gusta y suscríbete al canal así me ayudas a crecer hasta pronto